Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez sostuvieron una reunión de trabajo para avanzar en el proyecto de modernización del Boulevard Luis Donaldo Colosio, junto con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Quintana Roo, obra de gran importancia que será un hecho en Cancún para ciudadanos y turistas. En entrevista al término de dicho encuentro en el Salón Presidentes del Palacio Municipal, la Presidente Municipal Maralizama expresó que se plantearon nuevamente las necesidades como municipio para que se emprenda no solamente la rehabilitación de la carpeta asfáltica, sino como una acción integral para un beneficio a largo plazo. Necesitamos hacer esta vialidad inclusiva, moderna, con toda la seguridad que incluya como guarniciones, banquetas, iluminación, electrificación, entre otros requerimientos. Indicó que se busca la facilidad de acceso y salida de los centros de estudio, trabajo y habitacionales, así como ayude a reducir el tiempo de traslado. Lo más importante es que sea una obra de calidad y que dure por lo menos más de 30 años, señaló. Al respecto, el director de Plenación Municipal, Sergio de Luna Gallegos, precisó que seguirán este tipo de reuniones interinstitucionales a lo largo de la semana y se llevarán a cabo recorridos físicos con el personal de SCT Quintana Roo. Con imágenes de Santiago Ramírez, para Notivision, Viviana Pot. Gracias. 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 Gracias.